Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy el mensaje va sobre todo para la audiencia de emprendedores, emprendedoras, empresarios, empresarias o gente que también quiere innovar en sus proyectos. Y va acerca de los pretotipos. Y sí, parece que me haya confundido o que parece que no haya dicho bien la palabra prototipos, pero no me refiero a esto, sino a los pretotipos, que sería la versión justamente que viene antes de un prototipo. ¿Qué es un prototipo? Al final es crear una maqueta o un modelo de algo que queremos experimentar o probar, pero el pretotipo es lo que viene antes, es decir, es la fórmula o la propuesta aún más simple, más sencilla, más básica, más rudimentaria para ver si vale la pena invertir un poquito más en hacer un prototipo y luego ya el proyecto entero. Y es que muchas veces los emprendedores, emprendedoras, nos lanzamos a proyectos o la gente creativa que quiere también innovar, nos lanzamos ya a proyectos directamente, ¿no? Quiero ya montar este proyecto y ya invierto dinero en una página web, invierto dinero en tal... No, 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 mucho más sencillo aún. Vamos a hacer un pretotipo, vamos a hacer lo más, más, más sencillo. Algo que me lo invento, que puedes hacer en muy pocos minutos y además a un coste cero. Por ejemplo, un formulario para ver si a la gente le gusta o no cierto tema. El hecho de poder hacer un pequeño stand, un pequeño sitio con una mesa y cuatro hojas donde puedas explicar un tema a ver si la gente responde. El hecho de WhatsApp, que también te da la opción ahora de hacer encuestas, es decir, enviar en un WhatsApp una encuesta y ver si a la gente realmente le gusta o no. Es decir, algo mucho más sencillo porque al final el problema que tenemos las personas es que saltamos directamente o hacemos un salto directamente al resultado final haciendo una gran inversión y luego a lo mejor eso no nos funciona o es algo que a lo mejor no responde. Y para también aquellos que quieran aprovecharlo para su proyecto personal o para algo que sea más a nivel de su propia vida, también nos sirve porque al final cuando queremos hacer algún cambio también a veces nos lanzamos, nos compramos todo, ¿no? Me invento, quiero apuntarme a hacer pádel, ¿no? Me compro las bambas, me compro las paras, me compro las pelotas, me hago la suscripción pero a lo mejor luego no me gusta, ¿no? Eso también pasa. Oye, ¿qué sería también la idea de un pretotipo en este caso? Oye, pues mira, voy un día con un amigo y le digo que me lo preste todo y voy simplemente a probar o incluso antes, más básico que esto, me acerco un día a una pista de pádel y veo si me gusta o no ese ambiente o ese entorno. Es decir, siempre podemos hacer pequeñas pruebas muy, muy sencillas, rápidas, porque también la velocidad es importante y a un coste cero o muy bajito para descubrir si realmente ese es el camino o no. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale like, comparte, comenta y suscríbete al canal para futuros vídeos. Nos vemos. Chao.